¡Aila, como se robando! ¡Oh, oh! ¡Eso! Como levanté yo el señor desde que estaba chavalón Con cuatro luces empezó la baba con su oliviano A apenas diecinueve ya pensaba en que tenía que superarse Ya lleva tiempo en el negocio, dice el hombre A mí nadie va a contarme, sé navegarme, sé trabajar Con el proceso de clonar de una batita sacan más Buena tierra pa' sembrar, pura top shelf pa' desacar los sistemas de riego No sé si temperatura controlada En el cuartito una creciente, unas colgadas, otra lista empaquetada Van pa' las tiendas de mi ciudad ¡Oy! ¡Y nos va a pasar los marihuanos! ¡Eso es el José Luis Ramírez! ¡Arriba con la cáncer a los aparentes! ¡Oh, hey! ¡Pas todos los hijos de María! Son tres veces para crecer, cuatro días pa' que seque bien Son dos bodegas de almacén y un buen estilo pa' crecer No andamos a penitas pa' que entiendan Ya pasaron esos tiempos Uy, ayudo al que necesite generado Bastantes fuentes de empleo Soy de respeto y sé respetar ¡Oy! La coperita se corta la rama, van a deshojar Porque me da la bandilla de mar que se acabó Y que ocupa una motita todo el año Cultivando, va surtiendo en los pacientes Y salirá el rey del cannabis con la rama en nombre de apellido Félix Va con su gente y lo han de escoltar Y arriba con la cáncer a los viejos Y pa' todos los marihuanos, ¿eh? Así lo más quedó